Sabrosura 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 Ya chino del mundo Pero mi gente La fiesta ahora empezó Señora La fiesta ahora empezó Ya chino del mundo La fiesta ahora empezó Ya chino del mundo Hallver Callrosura S-S-S-S-S-S—S-S-S,S-S-S-S-S-S-S,S-S-S-S-S-S-S,S-S-S-S-S-S-S-S. Chino del mundo Chino del mundo Mira mi gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video